Muy pero que muy buenas querida comunidad, el día de hoy vamos a hablar sobre las cosas que no me gustan de España y que creo que a muchísima gente tampoco le gustan y que nadie se atreve a decirlas y que hoy te las voy a decir aquí clarito y raspado, de manera llana para que todo el mundo lo entienda y para que deje claro muchos paradigmas que mucha gente tiene sobre España porque piensa que no hay nada malo, no, hay cosas malas y cosas buenas y hoy te lo voy a explicar, quédate que empezamos A ver, aclarando una cosita, antes que empiece por ahí la gente a protestar porque yo hice un video parecido a esto hablando sobre los 10 motivos para no venir a España, para gente de Sudamérica y para gente con cierta mentalidad el video de hoy es hablando de lo que a mí, repito, a mí personalmente no me gusta no es de que es lo peor, no, 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 porque hay gente que no entiende o no tolera las críticas es hablando especialmente de lo que a mí no me gusta y de lo que me gustaría que cambiara para que España fuera mejor y las cosas fueran mejor porque creo que eso influye en que estemos en crisis constantemente es por eso que hago este video, para que más o menos entiendas el por qué muchas cosas no funcionan o muchas cosas se traban y esas son de las cosas que quiero hablarte hoy de las cosas que a mí en lo personal, a mí en lo, o sea, en lo person to person no me gustan y repito, yo llevo aquí muchísimos años ya tengo una media vida aquí y puedo opinar porque este es mi país prácticamente no nací aquí, pero este es mi país para todos aquellos que quieran criticar antes de ver el video vea todo el video antes de criticarlo véalo, digiéralo y hablamos una cosa que a mí me bueno me enerva es el maldito enchufe porque yo entiendo que para algunas cosas el enchufe pues funcionaba porque aquí en todas partes funciona el enchufe para algunos cargos pues importantes hombre, si va a ser ministro obviamente tiene que estar enchufado así de obvio, de cajón pero ya al día de hoy es una grosería como el enchufe se ha vuelto parte de nuestras vidas para prácticamente todo para barrer en la calle, para ser barrendero te piden o tienes que cuadrar un enchufe ah, que tienes que opositar y tal sí, pero tienes que estar prácticamente enchufado conocer a alguien tener un amigo o tener a alguien dentro quieres trabajar en una empresa regular tienes que tener el enchufe tienes que tener el enchufe quieres trabajar en un mísero bar tienes que estar enchufado quieres hacer de repente alguna cuestión el maldito enchufe esa cosa que es corrupción de influencia tráfico de influencias llamado de otra manera es una de las cosas que a mí más me molesta de España porque cuando yo llegué aquí eso no era así yo llegué hace 20 años y sí, había enchufe pero para cosas gordas para lo normal pues un ministro no sé concejal de repente ser asesor de algo así gordo que eso se entiende que hace falta que tengas enchufe pero ya hasta para un trabajo tonto hasta para un trabajo bobo hasta un trabajo mierdero tienes que tener el enchufe eso a mí no me gusta querer o tener esa mentalidad que se que se como te explico para que no suene feo que se implantó en la juventud y en casi todo el mundo de querer ser funcionario de querer opositar para los que no sepan lo que es opositar aquí lo explico espera opositar es como quien dice estudiar para de repente ser policía o ser bombero o de repente incluso este para de repente trabajar en el ayuntamiento tienes que opositar vamos que que para tener un trabajo de funcionario trabajar para el estado te piden opositar o sea te piden unas pruebas te piden tal y esa mentalidad de casi que que todo el mundo quiere ser el funcionario porque obviamente todo el mundo está pendiente de ser empleado público todo el mundo está pendiente de ser funcionario coño esa mentalidad yo la detesto y la detesto porque corta las ambiciones corta las alas corta las ganas de prosperar aquí tú le preguntas a un chaval que acaba de terminar la universidad que acaba de terminar el colegio y aquí coño no te piden te piden voy a hacer una posición voy a ver si me meto en una posición de paseo bombero pase policía vamos es una cosa es culturalmente pues querer ser funcionario aquí tú no ves a la gente pendiente de montar un facebook pendiente de montar un amazon pendiente de montarse su propia empresa no la gran mayoría de la gente anda pendiente es de de ser empleada la gran mayoría de la gente está pendiente de un salario o sea de un trabajito el sistema se ha propiciado y se ha diseñado para que todo esté pendiente de coño me contrató mercadona verga voy para allá quédame ahí hasta que me voten toda la vida que es eso que es eso no estoy trabajando en en Carrefour coño gracias a Dios verga tengo un trabajo que mierda es esa cuando son trabajos de mierda que ganas mil mil quinientos euros o sea no hay esa ambición no hay esa 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 visión de futuro no hay esa 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 hambre de esa ambición de querer mejorar de tal no hay como un conformismo como una como bueno eso es lo que hay esto es lo que voy a comer me da igual porque me aquí me apelo un poco sabes esa ese achante de la juventud de de las de las nuevas generaciones de no querer pues cambiar las cosas las pocas oportunidades reales que se pueden presentar o que te da el sistema o España como tal mira te hago una anécdota sencilla porque esto va agarrito de la mano de la cosa anterior de que la gente es conformista pero es que también tiene sentido porque el sistema tampoco te ayuda ¿cuántos latinos se han hecho ricos aquí en España en 20 años? lo único que yo conozco es el señor de Telepizza que se asoció con unos españoles con unos latinos perdón con unos madrileños y el chaval este de Goico que es venezolano que abrió el primer Goico en el 2012 y en 8 años se hizo rico aquí en España eso también ah bueno que por cierto a mí no me cuadran mucho las cuentas ahí con respecto al Goicochea este porque hay cosas que no cuadran que yo bueno todo no salió no sé dónde salió pero bueno él es el único que se ha hecho rico aquí en España el único latino o sea a mí eso no me cabe en la cabeza a mí no me entra en la cabeza que en 20 años ningún otro latino ojo y la otra cosa es que este era el Goicochea era descendencia española o sea sus padres eran vascos venía con DNI que no o sea que no había no hubo más otro latino que se le ocurrió una idea que se le ocurrió un negocio que se le ocurrió o sea algo y se hizo rico aquí en España o sea que el sistema el país no dio para que la gente se hizo rico en Estados Unidos a ver en 20 años yo no creo que no se haya hecho rico más de un latino pues aquí en España verga es difícil hacerse rico pero es porque te ponen mil trabas esto todo se da para que no se dé como decía el humorista esta el George Harris todo se da para que no se dé tú quieres montar una vaina te ponen mil trabas tú quieres abrir una verga te ponen trabas quieres pedir un préstamo no si no tienes DNI no te lo damos o te ponen mil trabas tráete un garantía tráete no sé qué vamos te ponen mil obstáculos para que tú no puedas emprender no puedas abrir tu vaina no puedas surgir no puedas avanzar no puedas generar riqueza y obviamente eso es lo que hace que haya tanto desempleo ¿por qué? porque si tú agarras y pones un coñazo de impuestos un coñazo de trabas un coñazo de obstáculos para que la gente monte empresa genere riqueza ¿cómo coño vas a generar empleo? ¿ves por qué hay tanto desempleo en España? la puta quejadera hermano a mí como me molesta la gente que se iba quejando y aquí Dios se queja por todo hace mucho frío una quejadera hace calor una quejadera el gobierno una quejadera toda una quejadera coño que por qué vaya mierda vaya mierda el país vaya mierda esto vaya mierda lo otro vaya mierda aquello vaya mierda acá todo todo una constante quejadera y venga a quejarse y venga a quejarse coño pana no se quejen tanto pónganse a hacer pónganse a ver cómo resolvemos la vaina en vez de quejarnos tanto coño que el gobierno no me limpia la calle porque me voy a limpiarla entre todos y nadie quiere colaborar ves eso también aquí en España aplica mucho eso de estar quejándose constantemente quejándose constantemente como si bueno hubiera venido Dios a resolver el peo no no hay que quejarse tanto y a ver nosotros venimos los latinos venimos de países con mil peos con mil problemas y con mil vainas sumamente peores y no nos quejamos tanto esa es una cosa que a mí no me gusta tanto de España porque la gente se queja de una manera desproporcionada a veces se pasan ya de quejitas y eso a mí verga lo detesto y finalmente llegamos a lo que más me desagrada y a lo que menos me gusta de España que es el maldito prejuicio ese prejuicio que para todo lo aplican que ya pues te discrimina nada más entrar nada más tú abres la boca y te escuchan un acento distinto y ya te tratan diferente tu aspecto físico aquí es determinante si eres morenito o eres tiene pinta así de latino como yo o así pinta estrella como la tengo yo bueno tremendo lío yo llego a un sitio y a mí me está tan raro a mí me está tan extraño nada más entrar solamente porque de repente no tengo un aspecto así no soy rubito ni nada aquí ser rubito te cambia la vida que ser blanquito lastimosamente te cambia la vida espero que esto pronto se acabe con el montón de extranjeros que están llegando y que obviamente son los que más están reproduciendo y que se acabe ese prejuicio tonto y estúpido que obviamente lo que hace es que sesga o sea que resta pone una traba al progreso ¿por qué? porque si vas a permitir la emigración permítela bien si no no la permitas si tú como gobierno te parece que está mal o la sociedad no quiere emigrantes pues no los aceptes pero no los aceptes y lo va a tratar mal ¿si me entiendes? si aquí la sociedad o el país o el gobierno o el estado no quiere más extranjeros vale está bien deportalos invéntate cualquier política para que se vayan para el coño para que no vuelvan a venir o invéntate cualquier norma o cualquier ley para poner bueno mil trabas y tal pero si vas a permitir que vengan si vas a permitir que se vengan a la sociedad pues no los trates mal no lo estés discriminando no lo estés creando aparte no los mandes a nichos y a guetos porque si no obviamente vas a crear un carajo con decidencia y con un resentimiento social tonto ahí que luego empiezan los problemas empiezan las bandas empiezan los problemas la delincuencia no consiguen trabajo porque lo discriminan no le dan oportunidades porque como tiene un aspecto distinto pues empiezan los pedos no sé si me estás entendiendo porque si vamos a permitir que vengan para acá pues entonces creamos creemos la infraestructura creemos todo para que a esa persona le vaya bien no solamente a los extranjeros sino a los empresarios tú quieres que los empresarios hagan fortuna hagan riqueza pues crea todas las condiciones para que les vaya bien no te los claves con Hacienda no le quieras quitar la mitad de lo que produce porque ah ganas mucho venga paga la mitad entonces estamos en las mismas es más o menos lo mismo si tú quieres que la inmigración funcione sea próspera no sea una inmigración de mala calidad sino una inmigración buena de buena calidad pues lo suyo es hacer que todo se dé para que se dé que quiero decir con eso que tú hagas todo lo posible para que las vainas se den igual que a montar una empresa si yo me quiero montar un negocito pero resulta que bueno que registrar una empresa es un pedo es carísimo registrar un registro mercantil aquí en España cuesta por el orden de los 3.000 4.000 euros un SL sociedad limitada o sea un registro mercantil una empresa esta pequeñita solamente el registro sin el local sin la actividad sin la reforma sin el género hijos señores no me pongas trabas no me pongas obstáculos quiero generar riquezas quiero invertir pero si yo trato de hacerlo me pones mil peos bueno igual la inmigración hay gente que viene que a España le hace falta inmigración si le hace falta inmigración entiéndalo de una bendita vez le hace falta inmigración ¿por qué le hace falta inmigración a España? porque la pirámide poblacional del país está invertida cada vez hay más gente vieja y cada vez hay más gente joven cada vez hay menos nacimientos cada vez la gente se casa menos cada vez la gente pare menos y la inmigración sale rentable si la haces bien sale rentable al Estado porque esa persona ya viene adulta ya viene con con edad de trabajar en cambio a los niños tienes que pagarle desde que nace la sanidad la escuela la vaina todo hasta que se vuelven adultos y es que pueden pagar impuestos y aportar a la sociedad el inmigrante no, el inmigrante ya viene adulto ya viene y viene con ganas de trabajar tú no ves que los que más montan negocios son los extranjeros que si los que va que si la vaina de pollo la comida no sé qué y no pienses tú que es porque ay que empresarios son los extranjeros es porque no consiguen trabajo no le queda de otra sino que son los que más se arriesgan y dicen bueno qué más voy a hacer por eso que tú cuando vas a un chino ves a la china al chino a los chinitos y cuando vas a la vaina de los peruanos ves al peruano al peruanito a todos los peruanitos y todo el mundo ahí en la vaina en el local y cuando tú vas al mexicano igual todo el mundo en el local ¿por qué? porque si tú me pones trabas todo se complica ¿quién va a pagar la pensión? porque yo estoy claro de que yo por lo menos yo yo creo que yo pensión no voy a cobrar porque a este paso que vamos y a este ritmo que vamos esa como quien dice esa fórmula esa fórmula piramidal que es como las estafas piramidales que los primeros fueron los que cobraron y los que van de último son los que van a salir jodidos bueno yo creo que yo va a estar en ese paquete porque yo dudo mucho que si seguimos con este ritmo y seguimos con este modelo actual pues eso sea sostenible en el tiempo ¿quién va a pagar las ayudas? ¿quién va a pagar los impuestos? la mayoría de los españoles no tienen hijos tienen muy pocos hijos tienen uno o dos la gente cada vez tiene menos hijos cada vez tiene menos vaina cada vez el estado es más grande cada vez el estado tiene más gastos cada vez el estado tiene que casi que mantener la otra mitad que trabaja a la otra mitad que no trabaja la inmigración hace falta duélale a quien le duela simplemente que si la haces mal obviamente pues va a salir mal igual que la empresa la pymes los autónomos ellos también hacen falta porque son los que generan riqueza si no como coño vamos a salir de este pego si no generamos riqueza si no generamos empleo si tú pones mil trabas pues esas son las cosas que a mí no me gusta de España que el sistema las cosas todo se da para que no se dé como decía el chaval este esas son las cosas que a mí realmente no me gustan si te gustó el video espero que que haya sido de utilidad espero que haya sido bastante este orientativo para que más o menos tengas una idea como son las cosas por acá las personas de aquí que estén viendo el video espero que compartan mi opinión y si no es así no te pongas aquí a decirme vete para tu país no yo ya estoy en mi país para el que no lo sepa yo ya estoy en mi país y por eso critico porque yo no llegué ayer ni anteayer ni esta mañana ni así un fin de semana yo ya tengo media vida aquí y este es mi país y por eso lo critico y quisiera que esto cambiara si te gustó el video deja tu like si no es así deja tu dislike y recuerda siempre siempre hay una alternativa porque siempre la hay España ahora es que es próspero pero si cambiaran esas cositas seguro muchas cosas mejorarían el empleo que es lo que más nos afecta a todos cambiaría no dejes de seguirme en todas las redes sociales tal como aparece aquí en pantalla arroba una alternativa uno arroba gregorif con doble F también tenemos página web tal como aparece aquí arriba en pantalla gregorif.com donde te puedes enterar de todo en todas las redes sociales Instagram Facebook y sobre todo Twitter ya sabes hasta otra yo no soy no liberal tampoco soy comunista